Con Maribel les vamos a presentar este tema que antiguamente habíamos dicho uno de los temas clásicos de cirugía o haberlo separado en gastro, pero trabajamos en tratar de darle una mirada un poco más integral y tratar de arrancarnos de lo exclusivamente biomédico. Así que esperamos que les guste mucho, esperamos su participación, sus dudas, sus intervenciones, así que eso, partimos entonces. Esta es la hoja de ruta que vamos a tener hoy día, vamos a partir con generalidades, la evaluación inicial de un paciente que consulta por una hemorragia digestiva, vamos a revisar después algunas generalidades de cáncer gástrico y colorectal, enfermedad diverticular, el manejo general y alguna pincelada de algo más específico, la prevención de la hemorragia digestiva y finalmente vamos a cerrar con políticas públicas y reflexiones finales respecto a este tema. Lo que no vamos a revisar es patología anal benigna, lo cual es tema de otro prevalente, enfermedad inflamatoria intestinal que será evaluado en el prevalente que sigue, alergia a la proteína de leche de vaca, esofagitis, gastritis y los temas referentes a la sesión pasada que también son complementarios, nosotras siguimos la línea de lo que estábamos revisando la semana pasada en el fondo, que todo lo que vimos la semana pasada aplica absolutamente como parte del conocimiento de la patología que vamos a revisar ahora. Entonces queríamos partir abriendo la palabra a experiencias que han tenido cada uno de ustedes con este tema de la hemorragia digestiva, tanto en el internado o en el pregrado, digamos los años previos, o como en la vida profesional. No sé si alguien quiere comentar alguna experiencia que recuerde, algún hecho referente a esto. Está silencioso, Vivian. ¿Quieres comentar? Ya. ¿Se escucha? Sí, súper. Quería comentar una experiencia que tuve en el SAPU, que nunca se me va a olvidar y creo que alguna vez salió también en alguna conversación que tuvimos como becao, que me llegó un paciente joven, peri treinta y algo, treinta y cinco será más o menos, contando que había vomitado sangre. Y el paciente se veía súper bien, pues, estaba hemodinámicamente estable, era la primera vez que le pasaba, decía que había vomitado harto, como que se había manchado, de hecho venía como un poquito manchada la ropa, y tenía el antecedente de alcoholismo. Entonces yo en un momento así como que dudé si efectivamente derivarlo al hospital, porque, como dije, era joven, no tenía patologías crónicas, estaba hemodinámicamente estable, y ahí pensé como, chuta, ya, siempre las hemorragias digestivas hay que derivarlas, como que eso estaba rondando mi cabeza. Pero por otro lado decía, chuta, nosotros no teníamos ambulancia en el SAPU, entonces teníamos que pedir una ambulancia a otro SAPU para coordinar, llamar al médico regulador del hospital, y así que lo recibí. Entonces ahí como que todo el rato, ya, finalmente decidí derivarlo, porque dije, ya, si esto después es peor o se complica, es mejor que esté en el hospital. Y claro, lo derivamos, y efectivamente el paciente después tuvo una hemorragia masiva, estuvo en la UCI como un mes, por sangramento de varices esofágicas. Entonces, eso nunca se me va a olvidar, porque en el fondo, a pesar de las condiciones en las que uno esté, a pesar de que efectivamente el paciente se pueda ver bien, de que incluso el antecedente pudiera ser dudoso de cuánto vomitó, por ejemplo, nunca olvidarse que las hemorragias digestivas se puede descompensar de un momento a otro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eso, como que nunca se me va a olvidar, porque fue una experiencia que, no sé, quizás qué hubiese pasado si no lo hubiese derivado, le hubiese mandado a la casa, o hubiese estado en la observación, uno en el SAPU no tiene como las herramientas más que para controlar la urgencia. Entonces, eso quería comentar. Súper. Muchas gracias, Bea. A mí me pasó algo también, cuando, ya como un mes de trabajando, recién trabajando, era un control cardiovascular, y es como el clásico que uno cuenta, que al final de la consulta me dijo, ah, doctora, ¿sabe qué? Y tengo la, como, la caca me sale rara. Dije, ¿cómo rara? Así negra, de mal olor. Y dije, tuta, ya a ver, revisemos. Y efectivamente tenía melena. Y yo me acuerdo que le dije que era importante estudiarla, y en ese momento no había como hacer un examen rápido, así que le dije que se fuera a la urgencia. Me dijo, pero doctora, ¿usted cree que esto de verdad es como para ir a la urgencia? Y le dije, sí, sí es importante, hay que saber de dónde está sangrando, cuánto está sangrando, y cómo está usted en general. Y como que no se quedó muy convencida, entonces me quedé preocupada, y la llamé en la tarde, y no había ido a la urgencia. Entonces yo ahí le conversé de nuevo que era importante que fuera, para que le hicieran la endoscopía, etcétera. Así que ya fue, finalmente. Y la hospitalizaron, y tenía un cáncer gástrico, en etapa terminal. Y al mes, falleció. Y para mí fue muy chocante, porque yo la vi muy bien. Era un control cardiovascular cualquiera. Y claro, cuando ya, bueno, al final la dieron de alta, después la hicimos visita domiciliaria, y decía que eso le estaba pasándose mucho tiempo, pero como que nunca lo había contado, como que nunca se había dado la oportunidad para comentarlo. Y también me marcó mucho, como siempre preguntarle a las personas si tienen algo más que le llame la atención. Eso. Gracias, Darlene, por el comentario. Yo también tengo un recuerdo en el internado, en la pasada de cirugía, estábamos en el hospital de Melipilla, y llegó a la urgencia un paciente en situación de calle, con, tenía, estaba con olor a alcohol, casi que venía como un olor a vino. Y lo recuerdo por lo dantesco que fue el escenario de la hemorragia masiva, porque venía con la hematemesis, pero activa, muy activa, y casi por, como casi por una cosa docente, porque ya era evidente que estaba con una hemorragia digestiva, lo examinamos para ver si estaba con melena, en realidad, fue literal esto, bajamos la, le dimos que se bajara la ropa, y tenía melena hasta las rodillas, o sea, estaba, estaba mal. Y recuerdo que, bueno, en el hospital de Melipilla no tenían, no tienen como edad de urgencia, no sé si tienen edad como programada, pero al menos de urgencia no, y había que estabilizarlo para traerlo a Santiago. Y me acuerdo lo, no sé, yo solo recuerdo que el escenario era muy, muy tantesco, tratando de, los cirujanos estaban tratando de ponerle unas ondas de Staken, y que fue, fue súper complejo, yo no sé cómo, qué habrá pasado finalmente con ese paciente, pero se derivó al hospital de referencia acá en Santiago, pero era impresionante lo masivo que era, y que es como todo el rato pensando al paciente ir a llegar vivo al, al, digamos, al hospital acá en Santiago, porque de verdad que estaba, no sé, tiene que haber estado litro, o sea, era una hemorragia muy severa, entonces, recuerdo lo dantesco del escenario, y me gustó también las experiencias que acaban de compartir ustedes, porque efectivamente la hemorragia digestiva tiene distintas formas de presentación según la severidad, y siempre hay que tener ese como ojo de, ok, a lo mejor ahora está bien, pero no sabemos cómo va a estar en un rato más. Así que vamos ahora a... Esteban quiere opinar. Ah, súper, que yo no voy a que no. Hola a todos, como una experiencia que me marcó bastante también cuando trabajaba como ADF, que estaba en un turno también sapu, y llega un chico de 18 años, que motivo consultora como deposiciones con sangre. Cuando lo vi, como me llamó un trate, dicen que estaba como muy ojeroso, estaba muy pálido, y tenía como toda la pinta como de veillate, fue como mi primera impresión. Entonces, haciendo como más anamnesia, era como en disposición intermitente, no tenía como interés de gravedad para derivar a la urgencia, y me generó como mucha rabia, porque él llevaba hace un mes con esos síntomas, y no había consultado antes, y llevó justo al sapu. Y así que lo que hice fue pedirle exámenes como urgentes para el otro día en el CESFAM, como que me llevé el, me llevé como se llama, los datos para ver después la fiesta clínica, toda la cuestión, y me llegué después, dos días después, conmigo, el que era de mi sector, y estaba con una anemia moderada, estaba con la VIHTS ultra elevada, tenía como mil exámenes alterados. Lo examiné completo, bueno, dentro del examen tenía PIB y VIHTS, y estaba negativo también, pero lo que me llamaba antes es que se veía como muy comprometido, entonces lo derivé al hospital, pensando que fuera una enfermedad inflamatoria intestinal, porque tenía realmente de bra con sangre, deposiciones con sangre, y al final después me entero como al mes que lo vieron en gastroenterología, como súper rápido, y tenía un cáncer de recto, etapa 4, sin ninguna cosa que hacer, o sea, solo paliativo. O sea, un chico de 18 años, sin ningún antecedente de riesgo, me marcó demasiado ese caso, y al final falleció el año después. Entonces fue como la importancia como de sospechar igual como, no porque sea joven una persona no puede tener cáncer, por ejemplo, y eso no puede ser una manifestación de hemorragia digestiva baja. Eso. Muchas gracias. Está Alejandro, y después Angie. Y después continuamos. ¿Chiquilla? Ya. Gracias. Bueno, igual fue una experiencia como que uno tiende a relacionar necesariamente la hemorragia digestiva con la edad adulta, adulto mayor, o pacientes con patologías sobre todo que ya tienen alcoholismo. me acuerdo que me hicieron un turno, me dijo un chico de 10 años, era Navidad, me acuerdo, y lo único que me acuerdo es que llegó la mamá gritando que por favor le ayudaron. Y claro, era un niño que venía, pero vomitando sangre, venía en muy malas condiciones, no tenía ningún antecedente, entonces, claro, el enfrentarse a esa situación, porque uno, claro, lo preparan como para adultos, como sabe todo, pero en un niño a veces cambia totalmente la aproximación, el cómo actuar también, uno también empieza como qué causas pueden estar ocurriendo, entonces, fue como igual súper terrible en ese momento, porque el chico estaba súper mal, costó mucho encontrarle día, entonces, y claro, y lo claro uno sabe como el manejo como solamente como de la reanimación inicial, y todo, y en ese momento, más encima mala suerte, a veces las condiciones del camino ya no son muy buenas para trasladarlo al regional, entonces, más tiempo de traslado, entonces fue como súper terrible, entonces, por suerte el chico llegó bien, le hicieron la etoscopía de urgencia, tenía un angiodisplasia a nivel estomacal, que había sido lo que le había provocado la hemorragia digestiva, y de ahí como que dije, ya nunca más, hemorragia digestiva, no solamente asocia lo adulto a lo adulto mayor, sino que puede ser desde un niño chico, hasta cualquier persona puede tener la hemorragia digestiva. Muchas gracias. Yo solamente quería como agregar a lo anterior, de las pocas veces que me ha tocado, me tocó algunas veces en la urgencia, cuando recién salí, pero lo que más me llamaba la atención, bueno, además que, como lo que decía la Bea, yo me asustaba mucho, me acuerdo que al tiro lo hospitalizaba, porque en el internado vi muchas veces que llegaban bien, pero después eran como súper traicioneras las hemorragias digestivas, entonces siempre había que ser como un poco más exagerado, a pesar de que uno lo viera bien, y lo que me llamaba la atención era que muchos pacientes, a pesar de que estaban vomitando sangre, por ejemplo, como les bajaban mucho el perfil, como que decían, ya, pero estoy bien, si fue un poco, como que el paciente mismo no creía que fuera algo importante o algo grave, pero los familiares, sí, como que ellos manifestaban manifestaban mucha más preocupación, miedo, como preguntaban mucho qué le iban a hacer, por qué pasó esto, de dónde viene, pero no el paciente, entonces, bueno, me acuerdo que antes de entrar a la beca, igual yo, él fue bien poco lo que les dije en realidad, además que estando ahí en la urgencia, en el hospital, pero me quedó eso grabado de lo poco que el paciente, en realidad, como que negaba los síntomas, me da como esa impresión, pero eso. Muchas gracias Angie por contarnos tu experiencia, y claro, efectivamente, que es lo que habíamos comentado ya hace un poquito atrás, la forma de la variedad, la variedad de presentación clínica es bastante extensa, y claro, nos podemos encontrar con distintos escenarios, y esa palabra que ocupo este año está muy bien, son tradicioneras, entonces, es importante estar siempre ojo y muy encima de estos pacientes, porque en cualquier momento puede cambiar el escenario clínico a algo de más urgencia. Bien, entonces, ahora vamos a seguir con generalidades. Ya, vamos a comenzar con generalidades de la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva corresponde a cualquier sangrado que provenga del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y vamos a tener diferentes clasificaciones, según la localización, la cuantía de la hemorragia y la temporalidad. Bueno, según la localización del sangrado, la podemos clasificar en dos tipos, hemorragia digestiva alta, que va a ser de origen no varicial, y de origen varicial, y en hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta se define como cualquier sangrado originado en el segmento comprendido entre el esófago y el duodeno, sobre el ángulo de traits, y se origina en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Y la hemorragia digestiva baja se define como cualquier hemorragia originada distal al ángulo de traits, y se origina en el yeyuno, ilión, recto o ano. Las manifestaciones de la hemorragia digestiva alta pueden incluir hematemesis que corresponden a los vómitos con sangre y melena que corresponden a estas evacuaciones de color negro muy malolientes. Y las manifestaciones de la hemorragia digestiva baja pueden incluir hematoquesia que son de posiciones rojo-vinosas con coágulos y la rectorraje que es de posiciones con sangre roja parrutilante. Bueno, acá recordar que un paciente que tenga una hemorragia digestiva alta con un tránsito intestinal muy rápido también podría presentarse de forma de hematoquesia y un paciente que tenga una hemorragia digestiva baja con un tránsito lento también podría darse la presentación de melena. Ya la sangre oculta en heces corresponde a pérdidas intermitentes de sangre que pueden ocurrir a cualquier localización tanto alta como baja y son solamente detectables por métodos de laboratorio. Clínicamente se manifiestan como cansancio, palidez y anemia. Bueno, esta es otra clasificación que las divide según hemorragia digestiva aguda y crónica. La aguda corresponde a menos de tres días de evolución que causa inestabilidad en los signos vitales, anemia y o necesidad de transfusión de sangre y la crónica es cualquier hemorragia con pérdida de sangre intermitente o lenta. Ya acá la hemorragia digestiva aguda se va a caracterizar por síntomas como melena, rectorragia, matemesis, shock y la crónica como síntoma anémico. La aguda va a ser en horas y la crónica va a ser en días o semanas. Según la magnitud de la hemorragia puede variar en leve, moderada, grave y masiva. La leve comienza con un paciente totalmente asintomático con todos sus signos vitales normales e indica una pérdida que puede ser hasta el 10% de la bolemia circulante. Bueno, después va aumentando la pérdida de la bolemia en la moderada ya encontramos de un 10% a un 25%, en la grave de un 25% a un 35% y en la masiva ya se puede presentar como choque hipovolémico, agitación, estupor, coma o anuria. Y en este vamos a tener una pérdida superior al 35% de la bolemia. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, es una patología frecuente en el mundo entero con una incidencia anual estimada de 40 a 150 casos por 100.000 habitantes. Se asocia a una significativa morbilidad y mortalidad especialmente en mayores de 65 años y también se asocia a un creciente gasto de recursos en salud. La mortalidad por hemorragia digestiva ha sido reportada en un 5% a un 12% y en este último tiempo, en estos últimos años ha disminuido la mortalidad se cree por el manejo médico precoz, la derivación y también por el uso de SCORE que han surgido. En cuanto a la epidemiología en Chile, el MINSAL reporta en los años 2015, 2016 y 2017 que hubo aproximadamente 8.000 egresos hospitalarios. Ya la mortalidad en el 2010 para hemorragia digestiva alta no varicial era de un 8.8% y en un estudio que se realizó en el hospital clínico de la Universidad de Chile entre los años 1995 a 2000 dio una mortalidad de un 5%. Es más frecuente en hombres que en mujeres. En cuanto a la epidemiología de la hemorragia digestiva baja, estos dan cuenta del 20% de todos los sangrados gastrointestinales con una incidencia en Estados Unidos que varía entre 20,5 a 27 por cada 100.000 habitantes. Varía con la edad, los pacientes mayores de 80 años tienen una incidencia 200 veces mayor que pacientes de 20 años, el rango etario promedio de presentación es de los 63 a los 77 años y es más frecuente en hombres que en mujeres por la primera causa que corresponde a enfermedad hidroarticular. La mortalidad puede variar de un 2 a un 4% teniendo de una mortalidad menor que la hemorragia digestiva alta. En cuanto a la etiología de la hemorragia digestiva alta, la principal causa es la úlcera gastrodenal. Bueno, los estudios varían en estos porcentajes, puede ir de un 31 a un 67%, la siguen las varices esófagogástricas, síndrome de malo derivais, erosiones gastrodenales, esofagitis erosivas, neoplasia y puede haber de un 5 a un 14% en que esta hemorragia no sea identificada. Este es un estudio que se realizó en el hospital clínico de la Universidad de Chile entre los años 2015 y 2017 en el que ellos reportaron un porcentaje de hemorragia digestiva no varicial de un 72% y varicial de un 28%. Dentro de estas causas de hemorragia digestiva no varicial la más frecuente fue úlcera péptica en un 44%. En cuanto a la etilogía de la hemorragia digestiva baja, la principal causa es la diverticulosis que dependiendo de los estudios van de un 5 a un 42%, le sigue la isquemia patología anorrectal, neoplasia, enfermedad inflamatoria intestinal, angiodisplasia y de un 6 a un 10% puede que tengan un origen no identificado. Ya. Aquí hay que tener en consideración que la etilogía por edad en el paciente pediátrico pueden ser muy variadas y tener en consideración que la mayoría de las causas va a ser venina y al momento de evaluar a este paciente tener en consideración el rango etario puesto que esto nos va a orientar a guiarnos a qué es lo que puede tener el paciente. En la neonatal una de las más frecuentes es la devolución de sangre materna en el lactante esofagitis y gastritis en el preescolar úlcera apéptica gastritis y esofagitis y en el escolar y adolescente ya se agrega el malo derivais en cuanto a la hemorragia digestiva alta lo mismo las causas van a ser muy variadas en la neonatal lo más frecuente es la devolución de sangre materna la enterocolitis necrotizante en el lactante va a ser más frecuente la invaginación intestinal la fisura anal y el divertículo de Meikel en el preescolar el divertículo de Meikel y en el escolar y adolescente va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal y los polvos no se escucha ahora sí perdón en cuanto a la evaluación inicial es importante siempre tener en la memoria las posibles causas la etiología como acabas de revisar Maribel de la hemorragia digestiva alta y baja según edad de todas maneras lo que va a ser transversal a todos los pacientes es lo que sigue lo primero en la anamnesis siempre va a ser una historia clínica acabada recabando los signos y síntomas de la hemorragia digestiva como bien dijo ya Maribel el dolor abdominal la hematemesis o el vómito con aspecto café molido que es la imagen que está acá abajo yo no recordaba ni tampoco la he visto clínicamente pero es esa imagen como de vómito con borra de café como esa es el aspecto que tiene la melena que ya algunos hemos tenido la experiencia de verla más directamente o el que es como este aspecto de heces alquitranadas y de mal olor o heces que estén francamente sanguinolentas o como color granate o rojizo oscuro la hematoquesia es típica de hemorragia digestiva baja pero no es exclusiva de eso en cuanto a los antecedentes de la anamnesis remota es importante revisar episodios previos de sangrado si hay patología hepática si hay coagulopatías y condiciones que puedan complicar el manejo ¿a qué nos referimos con esto? son aquellas condiciones en las cuales pueden determinar cómo va a ser la respuesta particular de este paciente a la reanimación por ejemplo un paciente que es más sensible a presentar el tiro clínico por una anemia como por ejemplo aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria o aquellos pacientes que la sobrecarga de volumen al hacer la reanimación digamos al aportar volumen por la hemorragia pueden tener alguna descompensación por las patologías de base como por ejemplo en un paciente que tenga una insuficiencia renal a eso nos referimos con las condiciones que pueden complicar el manejo también hay que hacer una historia acabada de los fármacos que ocupa el paciente porque hay ciertos fármacos que se asocian con la hemorragia digestiva como son los AINES el acido acetil salicílico los anticoagulantes y otros agregantes planetarios como el clopidogrel se ha visto también los inhibidores de la recaptación de serotonina también se asocian a la hemorragia digestiva los antagonistas de los canales de calcios y los antagonistas de la endosterona y lo otro también muy importante de revisar es el antecedente de consumo abusivo de alcohol que nos podrá orientar a esa patología relacionada con hipertensión portal y el tabaquismo ahora importante determinar si efectivamente es un sangrado digestivo o estamos frente a alguna otra sustancia que pudiera colorear las S y que pudiera ser un motivo de consulta que en realidad no es efectivamente una hemorragia y aquí hay les quisimos poner un listado de de distintos alimentos y medicamentos que pueden cambiar el color de las S como son los arándanos las prietas que se ve bastante y las prietas hay algunas que son bien oscuras y efectivamente los pacientes a veces cambian la coloración el tratamiento con hierro el carbón activado la betarraga que también es un clásico alimento que cambia el color de las deposiciones y de la harina colorantes digamos comestibles o que el sangrado viniese de otro lugar como por ejemplo en una hemoptisis donde viene del sangrado de la vía respiratorial pero es dilutido y por lo tanto vamos a tener cambios en la clínica al paciente pero es por la dilución de la sangre que viene desde otro lugar entonces en el examen físico es importante revisar signos vitales la estabilidad hemodinámica que es lo más importante en esta fase el tacto rectal para confirmar si hay los signos de sangrado sensibilidad abdominal y signos de irritación peritoneal que nos hacen pensar en algo más grave que vamos a ver en las diaposiguientes lo importante acá es tratar con el examen físico aproximarnos a la severidad del sangrado vale decir qué tanta sangre ha perdido el paciente por esta hemorragia buscar un posible origen que lo vamos a ver en las diaposiguientes y determinar el manejo inicial vale decir si es un paciente que está relativamente bien eventualmente no necesita la animación más agresiva de entrada digamos entonces en cuanto a la severidad del sangrado esta es otra tablita de clasificación similar a lo que ya comentó Maribel que según el volumen de sangre perdida son los signos que vamos a ir viendo entonces inicialmente en una hemorragia leve vamos a tener un paciente relativamente estable con una presión arterial normal una frecuencia cardíaca también dentro de lo normal y por lo tanto tenemos un porcentaje de sangrado menor a un 15% ya en una hemorragia un poquito más alta se empiezan a alterar progresivamente los signos vitales teniendo que progresivamente va a ir apareciendo mayor taquicardia y eso nos orienta a que el cuerpo está tratando de compensar esta pérdida de volumen y la presión arterial va a ir decayendo y llegando desde una presión arterial disminuida hasta perdón desde la cambio de la presión ortoestática hasta cambio ya a nivel de la presión en reposo con compromisos del sistema nervioso central produciéndose cada vez más deterioro de la alerta del paciente entonces en el examen físico hay algunos síntomas y signos que son predictores de una hemorragia digestiva alta la historia de Milena vale decir que el paciente refiere a que tiene deposiciones oscuras es un buen predictor de la hemorragia digestiva con un leilichutroidio entre 5.1 y 5.9 aquí quisimos poner una tablita al lado para recordar qué significaba cómo se interpretaba el leilichutroidio y aquellos que son por sobre uno es que nos dicen que es altamente probable que sea por eso o sea es una causa que explica el sangrado alguien tiene micrófono abierto creo aparte Maribel no ya lo silencié mientras más alto es el leilichutroidio es un mejor predictor la melena al tacto rectal tiene un leilichutroidio muy alto por lo tanto esto si encontramos melena 90% de los pacientes tiene una hemorragia digestiva alta y la melena se puede producir con volúmenes de sangrado muy pequeños incluso desde los 50 ml o sea no necesitamos una gran hemorragia para presentar melena la hematemesis que desde la sangre franca hasta este aspecto de como la borra de café en el lavado nasogástrico también tiene un leilichutroidio alto y esto nos habla si encontramos sangre en el en el lavado nasogástrico sangre digamos sangre franca nos habla de un sangrado al menos moderado severo por lo tanto es un sangrado importante verso uno más limitado que sería cuando tenemos el aspecto de este como café molido otro cuando ya estamos frente a la posibilidad de hacer exámenes la relación entre el BUN y la CREA que es elevada mayor a 31 o sea que se dispara mucho el BUN también es un predictor de hemorragia digestiva alta por otra parte los coágulos en ese son tenemos un leilichutroidio menor a 1 lo que significa que es poco probable que esto se deba a una hemorragia digestiva alta hace menos probable si encontramos coágulos en ese que esto sea una hemorragia digestiva alta y finalmente la hemodinamia está inestable que es más asociado a la hemorragia digestiva alta por otra parte en cuanto a la hemorragia digestiva baja la hematoquiesia también es más frecuente de ver en la hemorragia digestiva alta y como les había dicho no es exclusiva de la hemorragia digestiva baja porque un 10 a 15% de los pacientes con hematoquiesia pueden tener una hemorragia digestiva alta y el aspecto del sangrado va a variar según el punto de origen en el colon de la hemorragia siendo la sangre que viene en el colon derecho una sangre que viene más mezclada con las deposiciones versus el sangrado proveniente desde el colon izquierdo donde es un sangrado más rojo rotilante como más sangre digamos sola sangre no mezclada con las heces la relación BUN-CREA que es menor a 20 por lo tanto acá no se dispara tanto el BUN otros elementos clínicos que nos permiten sospechar una hemorragia digestiva baja es el cambio en el hábito intestinal que puede ir con todas estas variabilidades de cambio en el hábito como diarrea esteatorrea diarrea con sangre deposiciones asintadas que eso nos va a ir orientándose a distintas etiologías pero cualquier cambio en el hábito intestinal es también algo sospechoso como una hemorragia digestiva baja y finalmente la melena que también la podemos ver en una hemorragia digestiva baja que es cuando hay un sangrado lento y principalmente desde el colon derecho entonces según la clínica nos podemos orientar hacia cuál puede ser la posible etiología del sangrado entonces si tenemos un dolor abdominal superior eso nos puede orientar más hacia una úlcera péptica síntomas como odinofagia el reflujo la disfagia hacia una úlcera esofágica que es como lo que vimos en el prevalente anterior los desgarros los tenemos que sospechar cuando tenemos un paciente con un sangrado que fue precedido por vómitos arcadas o tos o sea cualquier como los vómitos de balsalva cualquier aumento de la presión digamos dentro del aparato digestivo que se asocia y que precede a la hemorragia la hemorragia por varices o gastropatía hipertensiva por tal en pacientes que tengan signos de daño hepático como la hitericia o la asitis en cuanto a pensar en algún origen digamos como por cáncer o un tumor manigno la disfagia la saciedad temprana la pérdida de peso involuntaria la caquexia que ya es un paciente absolutamente enflaquecido y el cambio en tránsito intestinal como lo que habíamos mencionado antes que eran las deposiciones asintadas eso es como que nos puede orientar a que pueda haber alguna masa ahí que está afectando el colon la gastritis por estrés que se puede ver en un paciente que es en los gran quemados o en los pacientes con trauma severo ya donde la fisiopatología de cómo se produce ese sangrado es diferente la hematoquiesia sin dolor nos orienta más hacia la diverticulosis y el dolor abdominal también lo podemos ver en otras patologías como la colitis la isquemia o una perforación importante que tener siempre en cuenta que puede haber una perforación de vísceras y eso se va a relacionar cuando tengamos signos como de dolor abdominal y con signos de irritación peritoneal por supuesto que siempre hay que sospecharlo en cuanto a los exámenes de laboratorio que se pueden pedir que esto claro estamos hablando ya de un escenario que tenemos laboratorio disponible vale decir algo como de urgencia esto ya estamos hablando de un nivel a nivel hospitalario el hemograma generalmente el hemograma tomado al momento de la consulta inicial del paciente es un hemograma que nos va a representar más bien el estado basal del paciente por lo tanto podría tener una hemoglobina normal en el momento al inicio del cuadro y esta típicamente va a caer tras 24 horas o más tiempo de evolución desde el momento en que el paciente digamos consulta en la urgencia y también es importante que en general se ve que digamos el monitoreo con exámenes del paciente hay según los distintos autores varía que tan frecuente se van pidiendo los exámenes y hay que tener en cuenta que pueden pasar varias cosas que explican una caída de la hemoglobina por una parte el sangrado propiamente tal y por otra parte después de que un paciente ha sido reanimado con digamos con fluidos la hemoglobina puede aparentar esta baja pero en realidad es por un tema más de dilución el perfil bioquímico como ya lo habíamos visto nos interesa saber cómo está el BUN el CREA ese tipo de exámenes las pruebas hepáticas por supuesto las pruebas de coagulación también muy relacionadas con las anteriores y en ciertos pacientes donde podríamos pensar en un diagnóstico diferencial de una digamos que no fuera por una hemorragia digestiva sino que más bien va por otro lado porque la clínica puede parecer como un cuadro coronario los electros de las enzimas cardíacas entonces importante tener en consideración los resultados de una endoscopía digamos inicial o digamos de manejo una endoscopía precoz donde está la tradicional clasificación de Forrest que habla de las lesiones que podemos encontrar en la endoscopía digestiva alta con sus respectivos riesgos de resangrado siendo la digamos la Forrest 1A y B aquellas que tienen mayor riesgo de resangrado por lo tanto requieren tratamiento y ya las tipo 2A son aquellas ya que también tienen un riesgo de resangrado alto y que también se debería manejar con tratamiento endoscópico y así progresivamente si vemos una lesión que está más bien como cicatrizada es una lesión que tiene menos riesgo de resangrado que nos habla de un resangrado más bien antiguo y entonces es importante tener en consideración esta clasificación en la endoscopía que nos va a orientar hacia el tipo de lesión que tenemos y el riesgo de resangrado necesitamos alguien que quiera leer esta parte yo leo super todo comienza cuando en navidades del 2017 me fui a mi país de origen que es Ecuador ya venía con molestias durante varios meses en la boca del estómago pero en mis vacaciones todo empeoró y casi no podía comer por los dolores mi madre me lleva a un especialista me hacen una endoscopía y los resultados cáncer gástrico en estadio 3 los médicos no se lo creen siento confusión apenas tenía 22 años me hacen una serie de pruebas confirmativas en cuestión de días en mayo del 2018 me operan vuelvo a nacer todo se complica el comer es muy difícil pero tengo que seguir con otras cuatro sesiones de quimio que me dejan en los huesos acabé con 42 kilos pero terminó han pasado un año y ocho meses tengo 24 años y he logrado subir a 47 kilos las molestias continúan de vez en cuando a veces vomito pero he recuperado casi al 100% mi vida con este testimonio queremos partir cáncer gástrico el cáncer gástrico corresponde a una neoplasia del estómago generalmente es un adenocarcinoma en el 90% de los casos y pueden existir otras neoplasias con distintos orígenes como linfomas carcinoides y tumores estromales ya en la epidemiología la situación en el mundo el cáncer gástrico en los años 80 era la primera la primera causa de mortalidad por cáncer siendo superado por el el cáncer de pulmón el cáncer de estómago se encuentra entre las seis principales causas deseadas a nivel mundial en hombres corresponde a la cuarta y en mujeres a la sexta y Chile se encuentra entre las tasas más altas junto a Japón Costa Rica y Singapur el cáncer gástrico en nuestro país ocupa el primer lugar como causa de mortalidad por tumores malignos aproximadamente 3.200 fallecidos por año debido a esta causa la tasa de mortalidad es 19 por cada 100.000 habitantes en el año 2011 el DACE informó una tasa de mortalidad en hombres de 25,1 cada 100.000 habitantes y en mujeres de 12.5 por cada 100.000 habitantes la edad promedio del diagnóstico es de 58 años y cerca de dos tercios de la población llegan a consultar con un carcinoma muy avanzado acá podemos ver un gráfico con la mortalidad por tumores malignos en mujeres que corresponde a la cuarta causa y en hombres corresponde a la primera causa ya acá como resumen en mujeres la cuarta causa con una tasa de 12,3 por 100.000 habitantes y en hombres la primera causa con una tasa de 25,2 por 100.000 habitantes ya en cuanto a los factores de riesgo hay múltiples estudios que dicen que el cáncer gástrico está relacionado con el tabaquismo la sal ya que daña la mucosa intestinal las carnes rojas sobre todo las carnes procesadas la historia familiar de cáncer gástrico en nivel socioeconómico se ha visto que un nivel socioeconómico bajo duplica el riesgo de tener este cáncer gástrico y en pacientes que tienen ya un nivel socioeconómico alto predominan los cánceres de ubicación distal la obesidad el sexo masculino se cree que tiene que ver por un tema de hormonas reproductivas el grupo sanguíneo A la anemia perniciosa y la cirugía gástrica puesto que se puede producir un remanente en cuanto a la prevención primaria es muy importante acá el consumo de frutas y verduras y disminuir el consumo de sal carnes procesadas y nitratos que los podemos encontrar en los quesos y en las conservas ya y también disminuir el consumo de tabaco en cuanto a la etiopatogenia la gran mayoría de los factores concluyen una etiopatogenia común que es la gastritis atrófica y su principal precursor será la licobacter pylori la cual potenciará el actuar de otros factores en cuanto a la licobacter pylori esta es una bacteria gram negativa y espiralada se presenta en el 60% de la población en países desarrollados y el 80% en países en vías de desarrollo la infección se arquere durante la niñez y puede ser vía fecal oral oral o gastro oral y esta bacteria secreta ureasa para sobrevivir a la acidez del estómago la ureasa se convierte en amonio el cual neutraliza el ambiente alrededor de la bacteria y esta forma espiral que tiene la licobacter pylori le permite penetrar la mucosa buscando un ambiente menos ácido bueno estudios dicen que el helicobacter pylori junto con el consumo de sal tendrían un mayor efecto para que se produciera sea gástrico ya y la radicación de helicobacter pylori disminuirá el riesgo de cáncer gástrico pero no va a eliminar el cáncer asociado a síndromes hereditarios y a la gastritis autoinmunitaria bueno esto más que nada para mencionar que hay un periodo de latencia y se desarrolla un proceso precanceroso prolongado representado por una cascada de eventos con la siguiente etapa histopatológica secuenciales que corresponden a una gastritis atrófica a una metaplasia intestinal posteriormente una displasia para llegar finalmente al carcinoma ya en cuanto a la clínica la pérdida de peso generalmente es consecuencia de una ingesta calórica insuficiente y puede atribuirse anorexia náuseas dolor abdominal saciedad precogio disfagio el dolor que pueden presentar estos pacientes tiende a ser epigástrico también se puede presentar como disfagia pero este es como un síntoma frecuente en aquellos cánceres que están a nivel proximal la hemorragia gastrointestinal oculta por deficiencia de hierro no es infrecuente mientras que la hemorragia manifiesta se observa en menos del 20% de los casos y podemos encontrar ya en estadios más avanzados masa abdominal palpable al examen físico ya estos son signos que se presentan cuando el paciente ya tiene metástasis la enopatía axilar izquierda la enopatía suplavicular izquierda y la infiltración tumoral umbilical o no lo de la hermana María José la sospecha diagnóstica tenemos que sospechar siempre de un cáncer gástrico en una persona de 40 años y más con epigastralgia mayor a 15 días de duración conociendo otros síntomas factores de riesgo familiar síntomas ominosos de cáncer gástrico y ante la sospecha de este cáncer gástrico se debe derivar a la brevedad especialista con solicitud endoscopiada para poder realizar la confirmación diagnóstica la endoscopía digestiva alta constituye el método de elección de esta patología y acá quisimos hablarle un poco del tamizaje decirles que el tamizaje poblacional masivo no es practicable como método de tamizaje en Chile por su bajo rendimiento ya que por cada 230 endoscopías realizadas se detectaría un cáncer y donde cerca del 15% de estos cánceres serían en estadio precoz si sirve el tamizaje poblacional selectivo en pacientes sintomáticos en el que se detectaría un cáncer por cada 40 o 50 endoscopías cerca del 20% serían incipientes y 60% resecables acá en el tamizaje poblacional selectivo irían los adultos mayores de 40 años sintomáticos epigastralgia de más de 15 días hemorragia digestiva anemia de causa no precisada baja de peso no aclarada sensación de plenitud gástrica compromiso de estado general disfagia gastrectomizado hace 15 años y familiar directo con cáncer de estómago dime en la diapo anterior esto del familiar directo con historia de cáncer de estómago cuando solamente por ese item cuando antes deberías hacerle la endoscopía o cuando te llegue el paciente así como yo tengo un familiar directo o tiene que tener otros síntomas agregados además del familiar directo ojalá que sea un adulto mayor de 40 años sintomático con el familiar directo ya yo no sé tengo como en mi cabeza no sé dónde lo habré escuchado visto no sé qué de esto de que si tiene un familiar o sea cuando te diagnosticaron el cáncer a los 60 años lo ideal es que sus familiares directos 10 años antes sacan una endoscopía de la edad que se le diagnosticó al paciente índice ¿sabes algo de eso? no no sé de eso no sé si alguien sabrá creo que es de cáncer de mama sí lo mismo iba a decir yo había escuchado lo mismo pero en el cáncer de colon con la colonoscopia colon también igual pero tu mama es 5 años creo tenía eso pero no sabía de qué cáncer o en cáncer en general o solo los genéticos no no sabía gracias aquí quisimos mostrarle unos valores referenciales de endoscopía que van entre los 50.000 y los 120.000 aproximadamente estos valores son son sin biopsia ya bueno podemos ver que un examen bastante caro bueno recordar que el cáncer gástrico es GES se incluyen todas las patologías que podemos ver en la pantalla y van a tener garantía de acceso los menores de 40 años que tengan la confirmación diagnóstica es decir estos pacientes los derivamos ya confirmados con una endoscopía en cambio los pacientes que tengan 40 años y más con sospecha tendrá acceso a atención por el médico especialista a confirmación diagnóstica y tratamiento ya también tenemos garantía de oportunidad y garantía de protección financiera aquí quisimos colocar a modo de ejemplo de que este paciente tenemos que derivarlo gastro medicina interna o cirugía adulto los pacientes con epigastralgia de 15 o más días de duración que no responden a terapia habitual con o sin otros síntomas digestivos ya y aquí recordar que solo tienen garantizada la sospecha y confirmación los mayores de 40 años aquí pusimos en nuestra comuna que es PAC y nuestros consultorios en que la sospecha deberíamos realizarla en todos los establecimientos de salud y la endoscopía en pacientes mayores de 40 años nosotros deberíamos derivar al hospital Barros Lugo bueno este este protocolo solamente para saber que existe que es de la ley Ricardo Soto que es para el tratamiento con imatinib o sunitinib en personas con tumores del estómago gastrointestinal no resecables o metastásicos el rol del médico en APS realizar una sospecha precoz y si sospechamos de esto realizar una derivación oportuna ver evaluar al paciente si se encuentra con un cuadro agudo derivar de inmediato al servicio de urgencia realizar el abordaje inicial aclarar dudas interrogantes que presenta la persona el paciente puede presentar pensamientos negativos estar atento a las reacciones emocionales que puedan aparecer llevar a la red de apoyo asegurar adherencia a controles seguimiento y educar en cuidados bueno posterior a la a la cirugía estos pacientes nos pueden llegar ya gastetomizados al APS y una de las principales complicaciones que se produce es el síndrome de Down bueno este síndrome se define como el conjunto de manifestaciones digestivas y sistémicas que surgen como resultado de un vaciamiento rápido de gran cantidad de líquidos y alimentos vamos a tener este síndrome que se va a clasificar en precoz que va a aparecer de los 10 a los 30 minutos posterior a la ingesta de comida que se va a presentar principalmente con síntomas vasomotores y gastrointestinales y el síndrome de Down Pintarapío que se va a presentar de 2 a 3 horas posterior a la ingesta de comida y se presenta principalmente con síntomas vasomotores el diagnóstico de este síndrome es clínico una adecuada historia clínica y exploración física constituyen la clave para la sospecha diagnóstica aquí tenemos una puntuación en la que una puntuación mayor a 7 nos va a sugerir este síndrome de Damping y en casos en los que haya dudas se puede realizar gamografía para valorar la función motora del estómago Verónica tiene una consulta Sí yo tengo una pregunta hola gracias que por lo menos en el CEFAMA anterior en donde yo trabajaba para poder pedir la endoscopía digestiva alta había que pasar primero por un test de hemorragia en deposiciones entonces yo sé que eso es poco es sensible parece pero poco específico no sé si averiguaron algo de eso ¿cómo es la pregunta? si tiene que tener el test para poder averiguar en el CEFAMA anterior en el que yo trabajaba teníamos que tener ese test para poder derivar en el fondo si ese test salía positivo podíamos derivar a pedir una endoscopía digestiva alta mira lo que lo que puedo averiguar con con el interconsultor de nuestro CEFAMA es que el paciente que tiene la sospecha debería ser derivado y la endoscopía debería ser hecha como dice la la guía GES en el en el centro pero no no decía nada necesario que tuviera que tener el test de de deposición veránica allá se los pedían como requisito para poder derivar así como si tenía un test de negativo de de esas posiciones no se podía derivar algo así es como tenían o sea no al hospital podíamos derivar la convenio ya pero al hospital no claro y una aclaración eso en general se pide para la endoscopía digestiva baja en el centro que yo estoy ahora en general para las colonos te piden tener el test de hemorragia oculta en deposiciones previamente realizado pero para la endoscopía no ya si puede ser que usted ya bueno ya ya continuando el tratamiento de este síndrome de dumping lo ideal es modificar la dieta reparto de la ingesta diaria en 5 a 6 comidas comer despacio reducir el consumo de azúcares incluir proteína en las comidas principales evitar el consumo de líquidos durante las comidas y en los 30 minutos posteriores ya acá quisimos colocar esto de una revisión sistemática que se realizó que fue el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo y la relación con la con la aparición de lesiones gástricas premalignas ya actualmente no hay pruebas claras de que el uso a largo plazo de los inhibidores de la bomba de protones puedan causar o acelerar la progresión de atrofia de cuerpo gástrico o de metaplasia intestinal aunque los resultados fueron imprecisos pero siempre tenemos que tener en consideración que la utilización indiscriminada incrementa el riesgo de eventos indeseados por ello debemos garantizar la administración de inhibidores de la bomba de protones solo en aquellos pacientes con una indicación clara y suspender el medicamento en los casos necesarios y acá les quisimos colocar las indicaciones para la terapia con inhibidores de la bomba de protones en los que se encuentran exclusivamente la úlcera péptica la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el que también incluimos el esófago de Barrett la úlcera inducida por AINE la erradicación de helicobacter pylori el síndrome de Solinger-Ellison y la dispepsia funcional ya tener en consideración que al momento de usar estos inhibidores de la bomba de protones podemos ver afectada la la concentración del medicamento con medicamentos como metrotexato clopidogrel y inhibidores de la proteasa del VIH aquí queríamos hacer un break pero igual hemos avanzado rápido entonces no sé si quieren tomar break ahora o después Maribel usted está a cargo así que quizás haces un claro hay preguntas hay un par de preguntas y comentarios y podemos tomar 10 minutos ¿Quiénes tenían preguntas? Ya cuando estaba hablando ahora de ese estudio de los inhibidores de la bomba de protones el estudio iba a que el uso prolongado podía causar como consecuencia alguna displace metaplasia o el uso de inhibidores puede ocultar signos y síntomas que me puede llevar a una metaplasia displace la primera no que pueda ocultar que pueda provocar eso y puedo decir una cosita es que estaba estudiando la semana pasada sobre el cáncer gástrico justo y era una presentación del año pasado hizo la católica donde ellos decían que los factores de riesgo de los adquiridos de la helicóptero pylori aumentaba por 6 veces el factor de riesgo para tener cáncer gástrico entonces quería como recalcar eso que es súper importante tenerlo como presente y dentro de la clínica en general ellos decían de que inicialmente los pacientes son asintomáticos es muy difícil como tener algún síntoma que nos haga sospecharlo porque cuando ya tienen síntomas es un diagnóstico más tardío y dentro de esos el más específico entre un 62 y 91% es el dolor epigástrico es como el que más se ha visto que tiene correlación con el cáncer gástrico eso gracias yo quería hacer una pregunta no sé si lo van a tocar después pero como los tiempos cuando uno pide una endoscopía y aparece ya metaplasia entonces esta por ejemplo hay que hacerla cada un año cuando sale displasia leve parece que hay que hacerla cada 6 meses y cuando en el fondo creo que mi sefama anterior cuando era ya displasia como moderada o severa se derivaba pero no sé si tienen algo como de eso no no sé Rocío si si buscó algo de eso no no lo revisamos porque eso era más específico del cáncer gástrico y como más enfocado a una cirugía específica de la hemorragia digestiva pero lo podamos revisar y lo vamos a incluir después cuando enviamos la presentación ya super porque eso a mí siempre me complica cuando llegan estas endoscopías en atención primaria me llegan y igual me complico con como cuál es el seguimiento porque hay pacientes que no hay que derivarlos al tiro por ejemplo las metaplasia en mi otro sefam no se derivan al tiro sino que se se guían por ejemplo y cosas así así que muchas gracias si lo van a incluir hay un consenso del equipo de gastro recuerdo de que incluso hay un artículo que sale como eso como la sugerencia por ejemplo de estudio de acuerdo al tipo de lesión que presenta pero no sé hace mucho tiempo que no lo veo pero parece que está no parece que el último que es del 2014 no sé pero creo que está ya super lo vamos a revisar eso también ¿alguien más tiene alguna duda o comentario antes de que vayamos al break? parece que no no sé no sé si hay manitos levantadas vamos a revisar no no vamos ok bien entonces siendo así son las 10 6 tengo yo 10 y cuarto aproximadamente nos estaríamos juntando de vuelta para continuar con la presentación ok 10 y cuarto son 7 minutos perfecto no está bien en 10 minutos nos reunimos máximo 15 así que alguien necesita más tiempo no no Gracias. 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 Estamos apareciendo mejor. Vamos a continuar. ¿Queríamos saber si es que algún voluntario podía leer este testimonio? Yo lo leo. ¿Lo leo nomás o esperamos un ratito? No sé cómo estamos, pero se supone que estamos todos. ¿Sabemos? Por número al menos sí. Sí, por número estamos todos conectados, se supone. ¿Está la doctora? Esa es una buena pregunta. ¿Doctora Toro está por ahí? Tal vez esperamos unos minutos. A las diez, ven. Un poquito más. Sí, unos cuatro minutitos más. Me avisa y lo leo, no hay problema. Gracias. 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 Ya estamos por ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿Continuamos? Sí. 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 La Anita nos va a leer el caso. Leo entonces. Déjame un segundito. Me llamo José Alberto y soy un superviviente de cáncer de colon. Me lo diagnosticaron el 23 de marzo del 2013. Me lo diagnosticaron el 23 de marzo del 2013. Tenía mis sospechas y luchaba por no creer en que me tocaría también a mí algún día. Desde entonces, mi vida es una aventura cuyo final desconozco. No sé cuándo será el día de la recta final. Y no temas al día señalado. Intento vivir y ser feliz cada día. Procuro dar la mejor calidad de vida a mi mujer y a mi nieto de seis años. He comenzado con terapia en ayudante, 28 sesiones de radioterapia y quimioterapia. Para luego pasar por cirugía. Complicaciones con la cirugía. Quirófano de nuevo para implantarme una bolsita. Nuevas complicaciones de nuevo a quirófano para retirar líquido en la base rectal debido a fugas internas de la anastomosis. La supervivencia media era de cinco años. Voy para cuatro años con notables esperanzas de seguir vivo. He estado desmoralizado y con muy pocas ganas de vivir, pero he podido seguir adelante. Con este testimonio vamos a comenzar el tema cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una neoplasia que puede afectar tanto al colon como al resto o a ambos, que es menos frecuente. Tiene una etiología multifactorial, es genética más ambiental. La mayoría de los casos son esporádicos, siendo alrededor del 75%. Sin embargo, hasta un 25% presenta un componente hereditario. El cáncer de recto posee un comportamiento más agresivo que el cáncer de colon. Y las principales localizaciones de este cáncer son el colon sigmoides y el ciego. En cuanto a epidemiología, tiene una alta prevalencia en el mundo. Es la tercera causa de cáncer a nivel mundial. La segunda en mujeres y la tercera en hombres. El 5% se presenta con un tumor sincrónico al diagnóstico. Y presentación como enfermedad avanzada en un 25% el cáncer de colon y un 50% el cáncer de recto. En Chile, el 2010 alcanzó un 5,9% del total de muertes por cáncer. Ya, en Chile, el cáncer de colon en las mujeres es la quinta causa de muerte, con una tasa de 11 por 100.000 habitantes. Y el cáncer de recto es la decimoquinta causa de muerte, con una tasa de 2.2 por 100.000 habitantes. En hombres, el cáncer de colon es la cuarta causa de muerte, con una tasa de 9.6 por 100.000 habitantes. Y el cáncer de recto es la decima tercera causa de muerte, con una tasa de 3.2 por 100.000 habitantes. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, la mayoría de, como habíamos dicho anteriormente, la mayoría de estos cáncer colorectal son esporádicos, predominando aquí factores ambientales. Y además tenemos una pequeña proporción de casos con componente hereditario, que varía de un 15 a un 20%. Y aquí tenemos la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no poliposo o síndrome de Lynch. Dentro de los factores ambientales, los factores nutricionales, tenemos la dieta rica en grasa animal, la dieta en base a carnes rojas y la dieta baja en frutas, verduras y lácteos. Bueno, hay una relación entre el exceso de peso y el cáncer colorectal, en el que hay un aumento de un 15% de riesgo con un IMC mayor a 25 y un 33% de aumento de riesgo con un IMC mayor a 30. El tabaquismo aumenta de 1.5 a 3 veces y el alcohol, se ha visto que en el consumo de 30 gramos de alcohol al día también aumenta el riesgo. La resistencia a la insulina, puesto que el colonocito a elevadas concentraciones de insulina, induce un efecto mitogénico en las células. Por eso es muy importante que nosotros realicemos la promoción y la prevención primaria. En cuanto a etiología y fisiopatología, tenemos una interacción genérica y ambiental. En la mayoría de los casos, la enfermedad se origina a partir de lesiones precursoras, que son los pólipos jadenomatosos, que por una secuencia de mutaciones llevan a la displasia y finalmente al carcinoma. Y la anterior es mediada por la pérdida de mecanismos de regulación celular y una proliferación celular descontrolada. Ya, acá mencionar que los pólipos se pueden encontrar en el 30 a 50% de la población. De los pólipos biopsiados en colonoscopía, el 70% va a ser de tipo adenoma. Y esto lo vamos a clasificar en tubulares, tubulos vellosos y vellosos. Dentro de estos, los que producen mayor riesgo de malignización son los vellosos, que están en menor proporción de un 5 a un 10%. Los pólipos jadenomatosos son displásicos y la probabilidad de degeneración maligna aumenta así, son mayores de un centímetro. Entre un centímetro y dos centímetros vamos a tener que el 10% de ellos va a ser maligno y cuando ya es mayor a dos centímetros, el 50% va a ser maligno. También la displasia de alto grado y como dije anteriormente, la histología vellosa. Ya, dentro de la clínica del cáncer colorectal esporádico, el síntoma más frecuente es el dolor abdominal en un 44% y el cambio en el hábito intestinal que se ha prolongado mayor a cuatro semanas con un 43%. Hemorragia digestiva baja que se presente como hematoquesia o rectorragia en un 40%. Acá recordar que no todos los cánceres de colon se van a presentar como una hemorragia digestiva baja. En menor proporción encontramos el compromiso del estado general, la anemia de causa no explicada y la baja de peso involuntaria. Dependiendo de la localización del cáncer vamos a tener distintas características. En el colon derecho se va a presentar principalmente como anemia ferropénica. Este sangrado en el colon derecho puede ser hasta cuatro veces más abundante. En el colon izquierdo obstrucción, hematoquesia o rectorragia. En el recto vamos a tener tenesmo, pujo, deposiciones asintadas, dolor rectal, rectorragia y tumor palpable al tacto rectal. En la enfermedad metastásica podemos encontrar asitis o hepatomegalia, saciedad precoz, adenopatía supraclavicular o periumbilical. Bueno, en cuanto a la sospecha diagnóstica, aquí mencionar que los síntomas o signos con alto valor predictivo encontramos la rectorragia o hematoquesia con un cambio en el hábito intestinal, rectorragia sin síntomas anales que nos puedan orientar a cáncer y no a patología no rectal penigna, masa abdominal o rectal palpable y obstrucción intestinal baja. Bueno, acá recordar que el tacto rectal siempre hacerlo y si encontramos alguna masa, delimitar bien la localización, el tamaño y la consistencia. En cuanto al tamizaje, bueno, vamos a tener pacientes con el riesgo promedio, con riesgo moderado y con riesgo alto. El riesgo promedio se va a dar en todos los pacientes a partir de los 50 años. Ya, y en estos pacientes deberíamos hacer un tacto rectal y un test de hemorragia oculta en deposiciones cada dos años y ojalá una colonoscopía cada 5 a 10 años en los pacientes que podamos realizarlo. El riesgo moderado son aquellos que tienen historia familiar de primer grado o personal de cáncer colorectal. Y a estos pacientes tenemos que hacerle una colonoscopía cada 5 años a partir de los 40 años. Y aquellos pacientes que tienen un riesgo muy alto, que son aquellos pacientes que tienen esta predisposición hereditaria o genética con síndrome de Lynch, la poliposia de anomatosa familiar y enfermedad inflamatoria intestinal de más de 10 años de evolución, se tiene que realizar, ojalá, una evaluación anual con colonoscopía desde el momento del diagnóstico. Bueno, el estudio de cáncer pre-colon principalmente es endoscópico. Estos son los exámenes que recomienda la guía, la guía Minsal. Y acá quisimos colocar algunos valores referenciales de colonoscopía en los que van aproximadamente de 50.000 a 210.000 aproximadamente dependiendo del centro. Por lo tanto, al igual que la endoscopía, es un examen de elevado costo. El cáncer colorectal es una patología GES en personas de 15 años y más y se incluyen todas las patologías que podemos ver acá en el cuadro. Bueno, la garantía de acceso, todo beneficiario de 15 años y más con sospecha tendrá acceso a la confirmación diagnóstica, etapificación y tratamiento. También va a tener una garantía de oportunidad y una garantía de protección financiera. Acá este es otro ejemplo en el que podemos realizar la derivación de este paciente. Tenemos que podemos derivar a gastro, adulto, medicina interna, cirugía adulto o proctología. Acá en pacientes con anemia crónica sin causa, rectorragia, mamatoquesia, cambio en hábito intestinal, masa abdominal o rectal palpable, obstrucción intestinal o baja de peso mayor al 10%. Ya, y aquellos pacientes igual, que tengamos de antecedentes el cáncer colorectal, polipos colorectales, enfermedad inflamatoria y test de sangre oculta en deposiciones positivas. Acá lo mismo, nuestra comuna, que deberíamos de realizar la sospecha en todos los establecimientos de salud y la confirmación diagnóstica, en el caso de nuestra comuna, en el hospital Barros Luco. Esto es solamente igual para saber que existe, que es la ley número 20.850, en el que existen estos medicamentos para el tratamiento de cáncer colorectal metastásico en pacientes que hayan progresado después del tratamiento con quimioterapia. Y también quisimos hablarle un poco después qué va a pasar con este paciente. Muchos terminan con colostomía y queríamos revisar esta guía que encontramos de la falda. La ostomía es una apertura de una vísera al exterior, normalmente a la pared abdominal, para poder eliminar los residuos del organismo por un lugar distinto al natural. Estas pueden ser temporales o definitivas. Dentro de los tipos vamos a encontrar las cerradas o de un solo uso y abiertas o de varios usos y si tienen una pieza o si tienen dos piezas. Ya, estas son preguntas que nos pueden hacer los pacientes. Es decir, los demás van a notar que yo ando con la ostomía. Y acá tenemos que decir al paciente que si la persona adquiere una serie de normas nuevas para cuidar el estoma y para utilizar los dispositivos sanitarios necesarios, la ostomía pasa totalmente desapercibida para los demás. No hay que preocuparse por el olor porque todas las bolsas tienen unos filtros que lo eliminan. Además, están realizadas con plásticos perfectamente resistentes y que no suenan al manejar. Lo que hace es también se pueden editar prescindiendo de determinados alimentos que veremos más adelante. Ya, el procedimiento para cambiar la bolsa es despegar la bolsa, retirar los restos de deposiciones con papel higiénico, luego lavar el estoma con agua y jabón sin frotar, comprobar la buena coloración de la piel y el estoma, evaluar que no presente ninguna lesión la piel circundante, luego recortar la circunferencia de la placa exactamente a la medida y según la forma del estoma y finalmente colocar el adhesivo de la placa de abajo hacia arriba y presionar suavemente con el dedo alrededor. ¿Cómo evitar los problemas con la piel? Explicarle al paciente que no tiene que raspar, no frotar, despegar los adhesivos con delicadeza, cortar el vello con tijeras o pinzas y no rasurar, no usar alcohol ni desinfectante sobre el estoma e intentar que las heces no entren en contacto con la piel. En cuanto a recomendaciones generales de alimentación, los pacientes tienen que comer despacio y masticar bien los alimentos, comer de 5 a 6 veces al día en pocas cantidades, evitar comidas en gran cantidad, mantener a raíz fijos de comida, evitar acostarse inmediatamente después de la ingesta de alimentos, ingerir a diario entre un litro y medio a dos de agua y comer una dieta variada y sana. Dentro de los alimentos que producen olores, tenemos que informar a la persona que los huevos, el queso, los espárragos, el repollo y el ajo puede que produzcan malos olores y los que producen gases, la cebolla, las legumbres, el brócoli, el repollo, coliflor, lácteos, cerveza y bebidas gaseosas. En cuanto a recomendaciones generales, la ropa, decirle que use ropa que no comprima el estoma y si esta está cerca de la cintura, evitar la presión de los pantalones o de los cinturones. En cuanto al tema de intimidad, en el paciente se pueden producir estas reacciones psicológicas y tener en consideración que esto lleva a una adaptación. decirle al paciente que la relación sexual no va a dañar el estoma y existen unas bolsas más pequeñas que se podrían usar durante la relación sexual o también la otra opción es cambiar la bolsa antes de iniciar la relación sexual. En cuanto a embarazo y ostomía, una mujer con ostomía puede quedar embarazada, pero se recomienda esperar un periodo de dos años tras la intervención. Durante el embarazo pueden producirse algunos cambios en el estoma haciéndose más grande o más pequeño. El parto puede ser por vía vaginal o cesárea y no existe contraindicación para la lactancia materna. Acá en caso de que nos llegara un paciente que tenga ostomía y que tenga cualquiera de estos síntomas, como por ejemplo que exista sangrado en abundancia, que el color del estoma se vuelva su lado negro, que exista un dolor abdominal agudo acompañado de fiebre, que no haya deposición ni que se expulsen gases en un tiempo mayor al habitual que tiene cada persona, que aparezca pus en el estoma y fiebre, que se produzca una debilitación de la pared abdominal o que se produzca un hundimiento del estoma, tenemos que derivar a este paciente. Bien, ahora continuando con la enfermedad diverticular, que es la causa más frecuente de la hemorragia digestiva baja, vamos a hacer una pequeña revisión del tema. Entonces, a modo de generalidad, la enfermedad diverticular se refiere a la presencia de divertículos en la pared del colon, y esta es derivada de la normalidad de las capas musculares del colon. Habitualmente compromete sigmo y despero, también puede estar en todo el colon. Importante recordar que el colon, o sea, perdón, el recto no se ve comprometido por la enfermedad diverticular. Normalmente son adquiridos, pero también pueden haber algunos congénitos en el colon derecho o en el ciego. Acá pusimos esta imagen, que es cómo se ven a la colonoscopía para los divertículos. Es como la entrada, es como la clásica que a uno le dicen, como apéndices extras. Pero son, digamos, de origen diferente. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia en el mundo occidental de un 5 a 45 por ciento, y su incidencia aumenta con la edad. Vale decir, mientras más años tenga la persona, más probable es que presente divertículos. ¿Ya? En Asia, la prevalencia es más baja que en el mundo occidental, entre un 13 y 25 por ciento de predominio en el colon derecho. Como ya les había dicho, la mayoría son del colon sigmoides, pero hay un 25 por ciento que puede estar por todo el colon, digamos, derecho e izquierdo. Y un pequeño porcentaje de la diverticulosis o enfermedad diverticular, se encuentra en la literatura con los dos nombres, que es cuando nos ofrimos a la presencia de divertículos, nada más que eso. Solo un 4 a 15 por ciento se complica y genera un proceso llamado diverticulitis. En cuanto a los factores de riesgo para presentar enfermedad diverticular, es la dieta baja en fibras, alta en carnes rojas y grasas. Ahora, las dietas que son altas en fibras, tampoco en pacientes que ya tienen diverticulosis, no reducirían los síntomas. ¿Ya? O sea, es un factor de riesgo para generar divertículos. La edad, dada la composición del colágeno y el aumento de los depósitos de elastina junto al envejecimiento, en el fondo va cambiando la composición de los tejidos y por eso se hacen más débiles y susceptibles de formarse un divertículo. Y condiciones que aumenten la presión intraabdominal, como por ejemplo los pacientes obesos y con constipación crónica, en que para poder movilizar esas heces, el intestino debe hacer una gran fuerza para poder movilizar y eso puede generar tensión en la pared y la formación consecuente de un divertículo. En cuanto a la fisiopatología, los aspectos relevantes son la disminución de la resistencia de la pared. Es necesario un defecto de pared, un punto débil, por el cual protruya, digamos, el resto de las capas y esto también se ve relacionado con el aumento de los depósitos de elastina. La estrechez luminal y la presión intraluminal, como ya lo habíamos revisado, que es mayor en el sigmoides, donde el sigmoides es más estrecho que el resto del colon y se acumula de pociones, por lo tanto ya en ese lugar es donde podemos tener mayor presión. Y además tiene mayor segmentación que el resto del colon, por lo tanto también se pueden generar zonas de mayor presión. y una contracción muscular segmentaria exagerada, que es lo que les había mencionado, que tiene que hacer mucha fuerza del colon para movilizar el contenido. La clínica, en general, esta es una condición asintomática y de hallazgo incidental. Vale decir que tal vez hay personas que vivieron y murieron con divertículos y nunca tuvieron idea. La enfermedad diverticular complicada generalmente ocurre en el sigmoides, por lo que habíamos comentado anteriormente, que es una zona de mayor presión y mayor segmentación, por lo tanto se puede ver más afectada por las condiciones que favorecen el desarrollo de una complicación. Y generalmente las complicaciones son de carácter inflamatorias y dan síntomas bastante inespecíficos. La diverticulitis aguda la podemos sospechar cuando tenemos dolor en fosa elérea izquierda, asociado a un cambio en el hábito intestinal, taquicardia y arcea térmica. Y pueden haber clínica de peritonitis y que hay una perforación de un divertículo. La hemorragia digestiva baja asociada a divertículos habitualmente ocurre en aquellos divertículos que están en el cuerpo derecho. Perdón, tengo una perra escándalo. La hemorragia digestiva baja diverticular generalmente es de origen arterial, por lo tanto es un cuadro grave, pero que en el 80% se ve con medidas habituales. ¿Bien? Ahora, importante considerar, un paciente con hemorragia digestiva baja y el antecedente de enfermedad diverticular no significa necesariamente que la hemorragia se lleva al divertículo, por lo tanto hay que revisar siempre las posibles causas del sangrado digestivo. El diagnóstico, tal como ya les había comentado, se hace de forma incidental mediante la coronoscopía o un enema paritado, que es la imagen que está a la derecha, o un tag de abdomen y pelvis donde se encuentran las lesiones, o sea, el aspecto, digamos, la genológico de las lesiones de divertículo. El manejo en un paciente con enfermedad diverticular asintomático o la llamada también diverticulosis es informar que tiene esta condición y dar algunas indicaciones generales como el aumento de fibra en la dieta, minor higiesta de carnes rojas y grasas y tratamientos sintomáticos como si fuera un colon irritable con trimebutino. En cambio, en la diverticulosis es que cuando ya ocurre una complicación de la enfermedad articular se debe hacer reposo digestivo, manejo con antibióticos y eventualmente manejo quirúrgico que en algunos pacientes puede terminar con la operación de Hartmann en la que se resecciona el pedazo del segmento de colon comprometido y se realiza finalmente una ostomía transitoria en el fondo hasta poder decirse que se puede revertir o no o sea, reconstituir el tránsito del camino. Ok, entonces pasamos ahora ya hacia el manejo general de la hemorragia digestiva en que la primera acción a realizar sea cual sea nuestro escenario de trabajo es evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente por lo tanto vamos a revisar ABC lo clásico se puede poner el paciente lateral izquierdo para prevenir aspiración se deben instalar vías venosas de gran calibre se habla de 18G en adelante reanimación con cristaloides régimen cero porque realmente este es un paciente que va a requerir una intervención más invasiva como una endoscopía coronoscopía o eventualmente cirugía y determinar si es hemorragia digestiva alta o baja como ya lo comentamos en la primera parte de la presentación los síntomas o los signos no necesariamente son patognomónicos de una u otra por lo tanto debemos tratar de evaluar y ver cuál es la causa si es sangrado alto o bajo entonces cuáles son los predictores de complicaciones o sea cuánto podemos sospechar que la una hemorragia digestiva se va a complicar va a ser en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica vale decir que están con hipotensión taquicardia hipotensión ortostática o incluso síncope en aquellas pacientes que se presenten con sangrado persistente y con enfermedades como olvidas importantes que lo que comentamos al principio la comorbilidad de los pacientes puede ser que el manejo se vea diferente se vea afectado por las condiciones digamos basales la edad avanzada el sangrado que ocurre en un paciente que está hospitalizado por otro motivo cuando hay se relaciona con los sangrados por estrés que son otras causas que concomitantes que además terminan con una hemorragia digestiva el antecedente de hemorragia por diverticulosis o por angiodisplasia y el uso del ácido acetil salicídico hay otros predictores también de complicaciones que son los tiempos de protromina prolongado vale decir que tenemos pacientes con defectos en las pruebas de coagulación por lo tanto puede tener mayor facilidad para la hemorragia la evolvuminemia un abdomen no sensible que esté paciente sin diarrea con anemia el boom elevado que recordemos que ese nos orientaba más hacia una hemorragia digestiva alta y el recuento anormal del ococito que habla también de algún proceso inflamatorio concomitante entonces cuando estamos hablando de la estabilidad hemodinámica esto ya estamos pensando que estamos en un escenario de un servicio de urgencia hospitalario ¿ya? además de arredirma con cristaloides que es lo que podemos hacer en cualquier escenario en un SAP o en un hospital en este caso se debe considerar la transfusión de elementos figurados y estos se hacen en una proporción de uno a uno a uno respectivamente esto no hay un punto de corte específico de cuando decimos que es necesaria una transfusión lo que sí está más o menos estudiado que cuando tenemos hemoglobinas bajo 7% perdón 7 sí 7 gramos se debe considerar la transfusión pero en pacientes que tengan alguna comorbilidad en los cuales la anemia puede tener una repercusión sistémica mayor que en un paciente digamos más bien sano se habla incluso de que con una hemoglobina de 9 se puede ya se podría considerar la transfusión la la sonda de SENSTAQN la debemos considerar cuando tenemos una hemorragia digestiva alta masiva pero esta es una solución temporal para tratar de estabilizar al paciente en la espera de una intervención más definitiva ya esto no es una no es una es para solamente para estabilizar ya y el inhibidor de la bomba de protones en forma intravenosa se da una primero un primer bolo de 80 miligramos por una vez y luego se mantiene con una infusión continua el manejo definitivo de la hemorragia digestiva incluye la endoscopia digestiva alta precoz vale decir dentro de las primeras 24 horas y lo que se ha visto en los estudios es que el mayor aporte es que disminuye los requerimientos de transfusión de los pacientes con hemorragia digestiva pero también disminuye el resancrado la necesidad de una intervención quirúrgica y la mortalidad y dentro de la endoscopia digestiva alta recordar que tenemos que esta puede ser intervencional porque se pueden hacer aplicar distintas técnicas para controlar la hemorragia les recuerdo también que ahí vimos la clasificación de forax y según eso se determina si se requiere manejo endoscópico o no y además se pueden tomar diopsias como ya habíamos visto el dicobacter pylori está muy asociado a la hemorragia digestiva y al cáncer también el cáncer rástrico cuando tenemos una hemorragia digestiva baja la colonoscopia que habitualmente este es un examen que requiere preparación intestinal y además sedación por lo tanto para cualquiera de estas dos alternativas es necesario que el paciente esté estable para poder ser llevado al manejo endoscópico ya y la cirugía generalmente se difiere y es se requiere se recurre a ella cuando no es posible generar un manejo efectivo por la vía endoscópica o cuando ya hay un paciente que no es posible digamos mantenerlo estable hemodinámicamente que haya alguna hemorragia sanguinante y que se debe hacer una intervención más rápida que es como o hacemos o se entra pabellón o el paciente se va a descompensar y no va a ser posible tener un buen resultado final y ya pasando a la prevención de estas patologías importante en la hemorragia digestiva de origen no varicial recordar que lo que revisamos la semana pasada va en cuanto a la búlcera péptica donde debemos manejar la patología de base vale decir erradicar al helicobacter pylori y suspender el uso de antiinflamatorios ¿ya? la terapia antisecretora con inhibidores de la bomba de protones y el manejo no farmacológico que está muy bien planteado en la pauta que nos enviaron las compañeras que realizaron el prevalente la semana pasada donde se va viendo cómo va evolucionando este paciente cómo se cómo se va en su día a día un paciente con una ocera péptica aspectos transversales a todas las otras causas de hemorragias digestivas ya más allá de si es alta o baja en general educar siempre a los pacientes sobre la automedicación ya hay muchos pacientes que consumen como son medicamentos de venta libre los AINES como si no tuviera ningún riesgo al consumo de estos y también más allá también sólo de la automedicación es la prescripción correcta de medicamentos ya hemos visto que muchas veces están sobre prescritos la aspirina perdón acetil salicílico el omeprazol hay muchos medicamentos que se prescriben de forma indiscriminada y no siempre con un sustento que realmente digamos amerite tener esta indicación por tanto eso es lo que también tenemos como nosotros como profesionales está revisando permanentemente los estilos de vida saludable que una vez más vemos que los estilos de vida saludable son necesarios para la prevención de todo tipo de patologías hablamos de dietas equilibradas ricas en fibra y con adecuado aporte de agua ya la actividad física regular y el control en general de los factores de riesgo cardiovascular ya porque hay muchas de las digamos etiologías que se relacionan con algún algún problema digamos de esa esfera ya les vamos a hablar sobre la prevención de hemorragia digestiva alta varicosa provocada por varices esofágicas esta hemorragia es una complicación frecuente y grave de los pacientes con cirrosis hepática e hipertensión por par el 40-50% de estos pacientes presentan varices esofágicas al momento del diagnóstico de la enfermedad y es muy importante tener esta conducta preventiva siendo necesario detectar las varices antes de que sangre igual es relevante mencionar que la endoscopía digestiva alta constituye el principal método diagnóstico y es parte del estudio básico en todo paciente con daño pático crónico la profilaxis primaria debería realizarse con tratamiento farmacológico con beta bloqueadores como propanolol nadolol o carbeilol el nadolol ya no se comercializa en Chile desde el año 2011 y los estudios generalmente siempre se realizan con propanolol o nadolol bueno este medicamento disminuye la presión portal disminuye el flujo sanguíneo portal y colateral y de la vena ácido y eso hace que disminuya la presión de las varices esofágicas los beta bloqueadores reducen la residiva hasta un 63% y la mortalidad hasta el 20% mencionar que el propanolol se encuentra en el arsenal farmacológico básico de los centros de salud de atención primaria y genérico cuesta aproximadamente de 750 a 1000 pesos ya lo ideal cuando hacemos la profilaxis primaria deberíamos llegar a estos dosis de medicamentos por ejemplo que igual son dosis elevadas propanolol 80 a 320 miligramos por día y partir obviamente con una dosis menor y aumentar progresivamente la dosis hasta alcanzar la dosis máxima tolerada ojalá realizándola en intervalos de 3 a 4 días tenemos que llegar a disminuir la frecuencia capeaca en un 25% siempre que esta no baje de 55 latidos por minuto ni la presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio acá quisimos colocar un esquema en el que el paciente con daño hepático crónico siempre se le tiene que realizar una endoscopia digestiva alta y en el caso de que no que el paciente no presente varices tenemos que realizar control cada dos o tres años y en el caso de que el paciente presente varices tenemos que realizar un control cada uno o dos años en caso de que las varices sean pequeñas es decir menores a 5 milímetros no deberíamos dejar tratamiento con beta bloqueantes si las varices son grandes mayores a 5 milímetros y o tienen signos rojos se debería dejar tratamiento farmacológico con beta bloqueadores muy importante en APS el seguimiento si el paciente no puede acceder a realizar sendoscopías anuales para objetivar el posible crecimiento de las varices se puede tomar una actitud de seguimiento y en caso de que ello no sea posible probablemente la mejor actitud sería iniciar ya el tratamiento con beta bloqueadores quisimos revisar también políticas públicas respecto de este tema y más que algo específico de la hemorragia digestiva que no existe no lo encontramos al menos si son algunas consideraciones que se han tenido respecto de factores de riesgo para esta patología ya no es que se haya hecho la prevención o las políticas para tener hemorragia digestiva pero sí existen para reducir varios otros tipos de patologías o complicaciones como por ejemplo son el consumo perjudicial y dependencia de alcohol y otras drogas que es el problema número 53 que está enfocado a personas menores de 20 años ya esto lo quisimos poner porque habla principalmente de el manejo del consumo agustivo de alcohol y que acá la prestación se hace principalmente a nivel de atención primaria o en los COSAM ya la garantía de oportunidad se habla de 10 días desde la confirmación diagnóstica ya la sospecha la debemos hacer por eso se recalca la importancia de estar indagando en forma permanente sobre este tipo de tópicos como son el consumo perjudicial del alcohol e incluirlo en nuestra práctica habitual ya somos los que tienen más contacto con los pacientes y lo vemos de forma bastante rutinaria por lo tanto son temas que se deben abordar también y que de hecho por eso está incluido en el EMPA hace del audit también revisamos el convenio marco para el control de tabaco se ve un poquito clarito en la imagen pero se alcanza a leer bien el convenio marco es una digamos como podríamos decir como una política internacional y esto fue ratificada por Chile en el año 2005 ya y el año 2013 surge la ley 20.660 que tiene que ver con las restricciones asociadas al tabaco como la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de libre acceso al público la prohibición absoluta de la publicidad dentro de todo el país del tabaco esto incluye todos los productos del tabaco advertencias en las cajetillas digamos la nueva ley faculta al ministerio para establecer entre dos y seis advertencias que duran entre uno y dos años o sea son estas imágenes que ponen como ocupando gran parte de la cara de la cajetilla de cigarros los aditivos que esto se faculta al ministerio prohibir este tipo de aditivos que se ponen en los cigarros que aumentan los niveles de adicción daño o riesgo y la nueva ley se agrega a inspectores municipales y aumentan las sanciones asociadas a no respetar las restricciones que hay en cuanto al consumo de tabaco y otro tema que revisamos es la estrategia nacional sobre alcohol que esto fue promocado el año 2010 es una es un documento bastante extenso y que las las medidas específicas son se clasifican digamos en nueve tópicos que son los que están aquí puestos que parte por información a la población la disponibilidad de alcohol los impuestos el expendio de alcohol la evaluación de alcohol y la seguridad vial digamos el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol determina el consumo de riesgo de alcohol y la atención de salud acciones comunitarias y de gobiernos locales la educación y capacitación del personal de salud y el monitoreo y evaluación y seguimiento de esta estrategia revisamos algunos quisimos poner acá algunos puntos que nos parecieron como relevantes de considerar y en cuanto al como la la declaración de intención de esta normativa es el objetivo largo plazo es fortalecer un modelo cultural que normalice la conducta de consumo de alcohol sin riesgo sea este no consumo o abstinencia y que desvirtúen las representaciones sociales de personas bajo los efectos del alcohol en el fondo es cambiar la visión cultural que se tiene del consumo de alcohol que se ha visto asociado a muchos daños tanto para la persona como para terceros en cuanto a información alguna de las medidas específicas que se maneja es poner esta señal de advertencia en las botellas de alcohol donde dice que beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros que es una leyenda que está puesta en todas las etiquetas de las botellas de alcohol y es electivo al fabricante agregar una de estas tres otras leyendas que es respecto al consumo de alcohol en el embarazo con el consumo de alcohol y el manejar y el consumo de alcohol en los menores que afecta su desarrollo físico e intelectual son leyendas que debieran ir incluidas no me quedo claro en el en esta normativa si es obligatorio porque la primera la advertencia y como general esa sí es más frecuente pero la segunda no la he visto en todas no sé si alguien se ha fijado en que ahora las botellas o sea hace un tiempo las botellas vienen todas con esta advertencia dale nomás Maribel en cuanto al consumo de riesgo de alcohol y la atención de salud nos llamó la atención esta lo que se describe o la declaración de intención de este tópico donde dice que hay que anticipar y proveer una efectiva atención a las personas afectadas por las más de 60 enfermedades influidas por el consumo de alcohol es decir poner alcohol como un factor de riesgo para muchas patologías y acá habla de potenciar la resolutividad en la atención primaria y la detección rutinaria del beber problema nos pareció llamativo que pusieran relevar la importancia de la atención primaria en este cuadro y es algo que creo que debiésemos potenciar aún más finalmente atención primaria son los que más tienen contacto con los pacientes por lo tanto estos son factores de riesgo que es necesario pesquisarlos en la atención digamos no necesariamente de pacientes ya enfermos sino que como a nivel de prevención y promoción de la salud dale Maribel bien llegamos ya a las reflexiones finales de nuestro tema no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario antes de que ya pasemos al cierre ¿no? ¿yo puedo hacer uno? ¿sí? eh volviendo a al tema de diverticulosis ¿ya? ¿qué hay tan cierto actualmente en los últimos estudios sobre el tema de consumir alimentos esos con pepitas eso como de la frutilla o cosas así que yo cuando he visto pacientes o familiares en general tienen adultos mayormente tienen como este tema no puedo comer esto y tengo que limpiarlo y no sé qué cosa pero yo tenía entendido que en verdad eso ya no influye tanto sí la verdad es que algo como más como bien específico respecto al tema de en particular sobre la composición de los alimentos y esto de las pepitas que yo también lo he puesto a varios pacientes eh también tengo a esta altura la duda si es algo más efectivamente basado en la evidencia o es de estas como un poco como creencias o ideas que se tenían de antes que quedaron instaladas en como en el colectivo eh de los colegas que vienen enfermar y articular la verdad es que no no encontramos al respecto evidencia que nos apuntara hacia una u otra cosa lo que sí estaba que el aumento de la fibra en los pacientes que ya tenían enfermedad y articular no variaban mucho los síntomas eso no sé si alguien tiene algo más que aportar en cuanto a la duda que presentó Pia yo había escuchado algo parecido que la idea era como eliminar estas como pepitas y cosas así por riesgo a que se taparan estas divertículas los hermanos la idea final era como evitar todos estos alimentos que no se digerían que básicamente todas estas pepas chicas no sé linaza cosas así no sé para mí también me había enseñado desde siempre que darles fibra pero ojalá no pepa no sé apio cosas así del otro estilo se lo había escuchado ya menos como en pregrado yo me acuerdo lo último que había visto es que hay un artículo de la revista médica de Chile que dice que eso fue el 2017 que no había evidencia que amparara una modificación en la dieta para gente con enfermedad diverticular pero no complicada las personas que tienen un hallazgo de divertículos y que no tenían complicaciones como que no no existe evidencia como que apoya un cambio del patrón de la dieta como para prevenir o aumentar el riesgo de las complicaciones de la enfermedad diverticular super muchas gracias Alejandro e Ignacio bien si no hay más comentarios entonces comenzamos con las reflexiones finales consideramos importante la sospecha y derivación precoz de una hemorragia digestiva porque el tratamiento oportuno disminuye significativamente la mortalidad de esta patología como médico de familia es relevante la necesidad de implementar estrategias educativas que contribuyan a estilos de vida saludable para la prevención de patologías como cáncer gástrico y cáncer colorectal es necesario además usar cada instancia posible para abordar de manera integral el consumo de tabaco y alcohol ambos son factores de riesgo transversal en salud no solamente para este tema sino para varias otras patologías y para ello se requiere la formación en habilidades comunicacionales y consejería para que puedan ser intervenciones efectivas en este aspecto consideramos que es fundamental en la patología integral considerando las redes de apoyo del paciente para evitar trastornos del ánimo que sean secundarias a estas patologías y finalmente es imprescindible conocer la realidad local vale decir el acceso a la atención de salud y los centros de derivación para decidir el lugar apropiado para manejo del paciente si bien puede ser ambulatorio hospitalizado o ya un paciente que probablemente va a requerir UCI de salud de salud de salud de salud